Este es un cuento que pasa de noche, que espanta y alegra... ¡Ay! ¡Qué alegra y espanta! Este es un cuento de un niño humano y un monstruo verde. ¿O será un monstruo humano y un niño verde? La respuesta carece de importancia. Cuando la noche va tejiendo su larga hebra negra, suceden cosas, cosas increíbles, pero ciertas. Sale la luna y mamá nos ha dejado en la cama con un libro de cuentos. Y el duende Juan Pestañas llega con su polvo mágico para cerrarte los ojos, para guiarte de nuevo al reino de los sueños. Decimos, buenas noches, pero de repente... ¡Ay, ay, ay! ¿Qué es eso? Sientes algo frío dentro de tus sabanitas perfumadas. ¡Papá! ¡Papá! ¡Hay un monstruo en mi cama! Grita un dragoncito verde. Entonces, la puerta se abre y... ¡No puede ser! ¡Entra otro monstruo, otro monstruo más grande y con un cuerno en la nariz diciendo... ¡Oh, tranquilízate! ¡Tranquilízate, hijo! Solo ha sido una pesadilla. Eso es todo. Ven, vamos a ver a mamá. Está en el salón con unos amigos. Entonces, te quedas pensando... ¿Qué? Me dijo monstruo. Pero si el monstruo es él. Él es verde y con cola. ¿O seré yo y no me he dado cuenta? Con razón, la niña de los bucles dorados nunca quiere compartir sus dulces conmigo en el recreo. Lagartijas con cuerno. ¡Soy un monstruo! Trato de tranquilizarme. La puerta ha quedado abierta. Me asomo al salón para ver qué ha pasado con el dragoncito verde. ¿Qué le pasa a este hombrecito? Se extraña a uno de los invitados. Ha tenido una pesadilla, dice papá. Ven, vamos a dormir, continúa mamá dragón. Da las buenas noches a todos, ¿sí? Y sabes, ¿sabes por qué has tenido una pesadilla, tontito? No, ¿por qué mamá? Pues porque has comido demasiado pastel de cien pies con mermelada de cochinilla, por eso. Dijiste tus oraciones, te lavaste los dientes, hiciste pipí. Así me gusta, así me gusta. Ven amorcito, a dormir, a dormir. El ciclo comienza de nuevo. Piensa el niño verde. Bueno, ni hablar, pues a dormir. Pero de repente... Ay, ¿qué es eso? ¿Papá? ¡Papá! ¡Papá! Escucho pasos. Pero no patas con uñas afiladas, sino... Ay, los familiares zapatos de papá. Papá, 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 hay un monstruo en mi cama. Hay un monstruo en mi cama, hay un monstruo en mi cama. Shh, tranquilízate, tranquilízate, hijo. Solo ha sido una pesadilla. Eso es todo. Ven, vamos a ver a mamá. Está en el salón con unos amigos. Creo que esto ya lo escuché antes. Ay, ¿qué le pasa a este hombrecito? Se extraña a uno de los invitados. Ha tenido una pesadilla. Nada más, dice papá. Ven, vamos a dormir. Da las buenas noches a todos, continúa mamá. Y ¿sabes por qué has tenido una pesadilla, tontito? Porque has comido demasiado pastel de manzana con helado de vainilla, por eso. Mamá te deja en la cama con su beso acostumbrado. Ay, ¿por qué cuando aparecen los adultos, los monstruos se desvanecen? ¿Te dejo la luz encendida, pichoncito? Dice mamá, ahora a dormir. Ay, pero yo también debo dormir. Y mi osito junto conmigo. Entonces, ¿quién es quién? En la pesadilla de quién estamos ahora. Pues no sé, dice el dragoncito verde. Y no me importa, aunque tengas pelos negros y parados y piel color de rosa. A mí tampoco, dice el niño humano. Aunque seas verde y con cola y tus papás tengan cuernos en la nariz. En la noche se duerme, ¡qué caray! Y se debe dormir mejor en compañía de un amigo y de un osito de peluche. Y colorín colorado, este cuento lo has soñado. Gracias al escritor francés, Philippe Correntin, por permitirnos compartir con ustedes el original libro que lleva por título, ¡papá! A él nuestra admiración y agradecimiento. Soy Mario Iván Martínez. Hasta la próxima. Y felices sueños. ¡Gracias!